El fin de semana, el Municipal Pérez Celedón enfrentará el último compromiso oficial de 2024 contra Liberia, en la fecha 22 de la apertura. Un partido que los Guerreros del Sur esperan ganar con la finalidad de ascender en la tabla de posiciones. Por ser el último partido del año, esperan un apoyo por parte de la afición en el Estadio Municipal. Más que esperar, tenemos que trabajar para cerrar con victoria, porque es lo que tenemos que hacer en casa, hacernos fuertes y hacer las cosas bien. Esa contundencia, digamos, para poder irnos arriba del marcador o tener la posibilidad de poder anotar para obtener resultados positivos, creo que lo sabemos, nosotros lo entendemos. El Pérez es noveno en este momento en la tabla de la apertura, con 21 partidos disputados, 4 victorias, 10 empates, 7 derrotas con 22 puntos, 7 por encima del último lugar y a 13 de zona de clasificación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!